¡Toni Caribe! Están bailando, moviendo las caderitas Con este ritmo sabroso que trae mi cumbia bonita Cumbia, cumbia loca Me gusta bailar contigo porque me provocas Cumbia, cumbia loca Me gusta bailar contigo porque me provocas Quiero gozar con mi chica, este ritmo sabroso Bailando esta cumbia loca, al ritmo del acordeón Que lindo baila mi chica, cuando baila me provoca Me gusta bailar con ella, bailando esta cumbia loca Cumbia, cumbia loca Me gusta bailar contigo porque me provocas Cumbia, cumbia loca Me gusta bailar contigo porque me provocas Mentiroso, mentiroso, mentiroso Le dicen mentiroso, mentiroso Mentiroso, mentiroso Le dicen mentiroso Sale con su chica y van a bailar La lleva a la barra, pide algo pa' tomar La toma de la mano y la quiere besar Diciéndole al oído, yo me quiero casar Mentiroso, mentiroso, mentiroso Le dicen mentiroso Mentiroso, mentiroso Mentiroso, mentiroso Le dicen mentiroso Él dice que la quiere Mentiroso, que la extraña Mentiroso, que la ama Mentiroso, mentiroso Que la quiere Mentiroso, que la extraña Mentiroso, que la ama Mentiroso, mentiroso ¡Sí, sí! ¡Ahí va! 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 ¡Ahí Y van a bailar, la lleva a la barra, pide algo pa' tomar, la toma de la mano y la quiere besar, diciéndole al oído, yo me quiero casar. Mentiroso, 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 le dice mentiroso, 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 le dice mentiroso. Él dice que la quiere, mentiroso, que la extraña, mentiroso, que la ama, mentiroso, mentiroso. ¡Gracias!